bienvenidos al copcas en este espacio compartiremos noticias actualidad información y entrevistas de interés sobre el mundo olímpico en paraguay el copcas en esta edición tiene la participación especial de alejandra alonso la remera paraguaya clasificada al preolímpico de este deporte que debía haberse realizado del 2 al 5 de abril alejandra nos habló acerca de la postergación de los juegos olímpicos de tokyo acerca de sus inicios en el remo y cómo se está preparando en este periodo para no quedarse sin entrenar acompañarnos en esta edición del copcast un podcast del comité olímpico paraguayo hola hola ale cómo estás todo bien 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 también ale muchas gracias por estar con nosotros en este pequeño espacio que tenemos muchas gracias por tu tiempo también no muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta así que claro cómo no vamos a tener en cuenta la clasificación preolímpico y hablando de proolímpico vale qué tal tomaste la nueva fecha para los juegos olímpicos bueno la verdad que no no te puedo decir que tomé que tomé mal porque no puedo no puedo controlar eso y nada o sea ahora tengo un año y cuatro meses para prepararme para estar para llegar más fuerte claro y hablando de eso el proolímpico tenía que hacer este dos tenía que empezar no tienen fecha tampoco todavía eso no porque hoy justamente salió vamos a decir tipo un comunicado de la federación de la fisa que es la federación internacional de remo diciendo que bueno diciendo que se van a estar recomunicando lo que dijo el comité olímpico internacional acerca de la fecha para los juegos y también que hay algunos lo del proolímpico continental todavía no se dijo nada pero sí que se mantenía el criterio de clasificación por ejemplo los países que se clasificaron en el mundial seguían con sus cupos entonces a ustedes les quedaría simplemente el proolímpico también si a nosotros nos queda el proolímpico entiendo cuál era tu preparación hasta ahora ale con respecto al proolímpico como lo que venía entrenamiento sí entrenamiento competencia bueno la verdad que venía o sea veníamos entrenando todos los días doble turno haciendo variando entre trabajo en el agua pesas y remorgómetro pero hace dos semanas que estamos trabajando a full en el largo y pesas cada uno de nuestras casas claro cada uno de nuestras casas y tenemos un grupo donde estamos con el entrenador con mariano cobalcic y mandamos a nivel terminamos nuestro trabajo mandamos nuestra foto a la pantalla entonces a full todavía no importa si si están en cuarentena no no importa eso sí no vemos el día que podamos volver al agua claro es diferente imagina ahora sí porque al menos aquí en paraguay los remeros no es que estamos muy acostumbrados a usar el remorgómetro generalmente no subimos al remorgómetro cuando el agua está fea o una semana antes cuando tenemos que evaluar pero remar diariamente en el lero es como que es una lucha no te voy a decir que me subo me subo y ya oh wow ya ya estoy ahí haciendo o sea si o si me cuesta arrancar a mí personalmente extrañas el agua entonces ahora sí extrañas porque en el agua pues no sé es muy diferente en ese sentido además de que estaba en el bote pero es como que el entrenamiento o sea vos no sentís los 20 kilómetros o 16 que estás remando generalmente estamos como dos horas más o menos en el agua esas dos horas vos no sentís se te pasa así en un abrir y cerrar de ojos en cambio en el lergo sí es como que vos estás ahí y estás mirando y es como que no como está en un mismo lugar no es como si sentís como que no pasa y ahí sí ahí trabajas mucho lo que es la cabeza y el aguantar el dolor vamos a decir claro es una lucha psicológica más que nada sí porque justamente esos días o sea son una semana cuando fue todo la cuarentena más todavía estábamos haciendo cuarentena total Mariano nos habló y nos dijo que aprovechemos estos momentos o sea no no quedarnos sentados y bueno estamos en cuarentena y exprimidos ahí sino que aprovechemos y busquemos la manera de trabajar el aspecto psicológico porque el aspecto orgánico trabajando diariamente como venimos trabajando vamos a mejorar pero no va a dejar incluso vamos a mejorar pero es un buen momento para trabajar en la cabeza y hablando de eso cómo manejas ese momento cuando estás en una competencia y ya hablando psicológicamente y hablando mentalmente y todo lo que conlleva eso cómo vos te enfocas y cómo te concentras una vez que estás en el agua por ejemplo en una competencia ya bueno en una competencia bueno si es que te voy a decir así por ejemplo yo soy medio estructural yo soy medio cuadrada yo me voy por pasos y generalmente el aspecto mi aspecto psicológico yo comencé a trabajar o sea tengo mi plan y es la noche previa a la competencia donde preparo todas mis cosas y ya tipo centrado o sea yo trato siempre de centrarme en el ahora dejando lo que es el día previo la noche previa estando ya en el en la en la en la pista en la pista de la regata yo me comienzo a mover una hora antes mi competencia pero eso sí siempre tratando de enfocarme en lo que pasa en ese momento no estar pensando puta no hice el hace una semana o me fue mal hace un trabajé mal o hace una semana o cosas así trato de enfocarme en el ahora tipo lo que estoy haciendo en ese momento y en el agua lo mismo enfocarme en lo que es mi respiración el calentamiento contar mis remadas y así o sea estructurándome y siempre concentrada en el ahora y en lo que tengo que hacer eso sí tengo un plan así de regata entiendo y en cuanto a tus rivales por ejemplo te desconcentra tus rivales o no no te enfocan en ningún momento en tus rivales y eso es un poco difícil decir no 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 vas a encontrar nadie que ya no me enfoco en o no no pienso en el rival por eso sí en el entrenamiento más o menos un poco más complicado porque por ejemplo Arturo y Javier se tienen uno al otro así para quitarse la cabeza pero estando ahora en la encarnación por ejemplo yo estaba sola y estaba trabajando con ellos pero trabajaba sola dentro de todo y eso sí cada remada que hacía durante el entrenamiento va con dedicatoria ¿Qué tal le fue en la encarnación? Y la verdad es que es muy muy buen ambiente para entrenar y lo mismo la locación vamos a decir se entrena muy bien y a mí por lo menos me sirve bastante para concentrar ¿Entonces dio su fruto de concentrar en la encarnación el tiempo que tuvieron? Sí la verdad es que sí previa al coronavirus sí ¿Cuántos días pasaron desde que llegaron ustedes y que se declaró esta cuarentena? Hoy estamos en 30 ¿verdad? Sí 30 15 días exactamente 15 días Híjole Sí, hace 15 días que no estamos saliendo al agua Pero después de estar mucho tiempo en el agua también ahora extrañan más que nunca entonces Entiendo eso Sí, porque yo creo que este lapso ayuda a darse cuenta porque llega un punto que hacemos tantas cosas así repetitivas que ya no le das importancia o sea cosas así superfluas que no le das importancia pero ahora que te falta es como que le comienzas a dar su valor Claro Pero hay una vez así ay me tengo que ir otra vez al agua o cosas así sino me toca remar otra vez y ahora es en el agua Ahora se valora Sí ¿Qué tal la Copa América Ale? Antes en Chile La Copa América la verdad que estuvo muy buena para hacer una competencia previa al Pro Olímpico era bastante buena tanto el nivel personalmente a mí me sirvió porque en el single yo corrí contra las que serían las posibles singlistas para Chile Para el Pro Olímpico Sí, para el Pro Olímpico las que estaban ahí viendo entre quién de las dos iba a estar en el single Entonces ya le estaba conociendo a tus rivales Sí Así mismo Y también mismo nos dio la oportunidad para poder probar el doble con Nicole en competencia con Nicole Martínez también corrimos el doble el doble abierto femenino y también nos fue bastante bien porque las mismas chicas del single senior fueron las del doble senior también Entonces, sí Ahí más todavía le conocí a tu rival Entonces se conocieron muy bien Ahí sí nos conocimos bastante bien En cuanto a los entrenamientos en tu casa Ale ¿Cómo dividías el entrenamiento? ¿Dos días? O sea, ¿Dos veces por día? ¿Tres veces por día? ¿Depende del tiempo? Bueno, el tiempo es el que te dice que no tiene tiempo es rebola Sí, es mentiroso Sí, porque ahora más que nada también todo el tiempo del mundo Y estamos haciendo Mariano nos dio un plan de entrenamiento que estamos haciendo doble turno y algunos días de descanso Por ejemplo, fin de semana sí nos deja sábado a la tarde libre y domingo entero libre Sí, pero durante la semana sí normal, doble entrenamiento Por ejemplo, hoy o sea, el trabajo el trabajo de agua estamos haciendo en el ergo no hay ninguna variación respecto a eso o al kilometraje, vamos a decir El mismo siempre solamente que he trasladado trabajando en el ergo en el ergo Hoy por ejemplo fueron cinco veces dos mil metros manteniendo un número de remadas por minuto que era veinte y hoy después a la tarde nos toca pesas Ah, más físico Sí mucho trabajo es más trabajo físico realmente Sí Híjole, bueno fuerza para eso porque fuerza ahora que en este periodo tendrías que aprovechar como estaban diciendo Sí, la verdad que sí porque más todavía ahora que tenemos un año y cuatro meses Uh, más todavía es cierto Más todavía o sea, no es tampoco estar acomodándonos o sea, tipo estar acomodados yo creo que ahora que tenemos más tiempo para entrenar Y Ale en cuanto o sea para conocerte un poco más y yendo un poco también atrás ¿Cómo iniciaste vos en el rem? En el rem yo comencé en el 2011 la verdad que yo empecé bueno siempre estuve en contacto con el rem así vamos bien atrás porque mi papá competía en la categoría máster y siempre chica me iba a las regatas incluso yo no me acuerdo pero hay fotos que que se yo me llevan a corrientes y eso para las regatas máster los sudamericanos o sea en mi inconsciente sí tengo tengo remo ahí y llegué a probar en tres oportunidades y la tercera me quedé la tercera ¿cómo sería cómo sería en esas oportunidades? y remo generalmente o sea yo empecé en el en el club deportivo de Puerto Sajonia sí y en el club remo es un deporte de verano generalmente cuando todo el mundo está fuera del colegio se van se van como colonia de vacaciones entiendo y el problema es que cuando empezaba el colegio todo el mundo desaparece claro y siempre después me fui cuando estaba en sexto grado me 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 obligaba más o menos levantarme a las siete de la mañana seis y media y eso para poder estar a las siete en el club ¿pero te gustaba? y era así no básicamente no no te gustaban no no me gustaba tipo yo le sentía era no déjame dormir de vacaciones sí seguro mato ya en el 2011 entonces ¿verdad? en el 2011 yo porque estaba necesitando una chica para completar un doble para el campeonato nacional y entonces me llevaron a mí y era así bueno me iba a subir y no te voy a mentir no no es tampoco que volví o me encantó no yo me iba porque justo cuando era el tema de época de colegio qué sé yo me iba una semana antes y eso una semana antes de la competencia y eso me aparecía en el club para entrenar no es tampoco así que al toque te enganchás no sé si te dicen eso no sé qué tanto o sea puede que sí pero generalmente no es tampoco que te enganchás a la primera entonces con el tiempo nomás le empezaste a agarrar la onda ¿verdad? sí la verdad que yo diría que donde realmente cuando yo realmente me enganché fue en el 2012 cuando la federación empieza con el apoyo del comité olímpico y la secretaría empieza en un proceso para la captación de talentos y trabajando para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing China y en el 2012 empieza un vamos a decir tipo un proceso haciendo campamentos mensuales y en esos campamentos yo salí primera en las adoraciones entonces me mandaron a mí y a otro compañero Matías Ríos que remaba cuando eso nos mandaron a España a un campamento de la FISA y yo realmente al ser expuesta a lo que era realmente el remo de alto rendimiento ahí es donde yo vamos a decir me engancho me enamoro del remo y digo bueno yo quiero este estilo de vida porque en Sevilla nos quedamos en el CAR que es el centro de alto rendimiento de ellos y estuvimos casi un mes viviendo así como atletas de alto rendimiento vivíamos ahí comíamos literal nos bajábamos a la cama y nos íbamos al agua directo sí y eso yo creo que eso fue lo que a mí me enganchó y desde eso no paré porque ese mismo año compito en los Juegos suramericanos en la juventud la primera edición y gano mi primera medalla internacional y que mi primera medalla de oro también híjole todo junto sí todo junto ¿cuántos años tenías cuando eso dale? algo mira 16 en el 2012 2013 2013 fue cuando gané 2013 16 sí sí entonces empezaste a los 15 por ahí empezaste con el remo sí más o menos a los 15 bueno y qué lindo en serio y tu carrera deportiva o sea cuál fue tu mayor tu regata más difícil en toda tu carrera desde ese momento hasta ahora yo creo que o sea vamos a decir la que mayor satisfacción hasta ahora me acuerdo me acuerdo si no te digo nitidamente porque no me acuerdo nada pero ver así las fotos es como el popular Shembo Pidimba fue en la clasificación para la final A de los Juegos Olímpicos de la juventud juventud de de Night Gym sí porque esa esa final es la primera final olímpica del remo paraguayo porque una final olímpica significa estar entre los seis primeros estar en la final A es estar entre los primeros seis de esa edición de los Juegos estuviste entonces entre los seis primeros sí y más que nada esa semifinal fue fue la decisiva porque hasta ahora tipo me acuerdo todo lo que fue esos Juegos eran así hija no sé cómo explicarte tipo si es que vos te guías por los papeles yo realmente no entraba porque remo es algo así que vos te podés guiar por los papeles porque no es así como el fútbol que el famoso viene un entrenador y les da así una charla motivadora y entran y se le comen a todos remo no es así remo es en mi sentido un poco más práctico y sencillo si vos entrenas rendís y más todavía el tema de tener como experiencia eso también cuenta muchísimo porque no es lo mismo haber empezado a remar hace dos años que haber estado remando hace 15 o 20 años ¿quién fue tu principal inspiración tu papá? yo diría que sí ¿algún atleta quien admires también? para mí la 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 Kim Crow ella para mí es mi idola te diré que cuando nos fuimos al mundial en Italia me di cuenta que ella estaba en el mismo hotel que nosotros igual ella no competía en el mundial que nosotros estábamos compitiendo porque era otra categoría pero imagínate que me quedé cuatro horas sentada en el lobby esperando a que a que vuelva de su entrenamiento para que aparezca sí para quitarle una foto ¿te apareció? sí con nosotros mis compañeros estuvimos ahí cuatro horas toda la tarde estuvimos sentados porque justo había salido a andar en bici y a mí me pareció y le dije esa no va a ser Kim Crow y me acudí que me fui y le pregunté a la chica del lobby y me dice que sí sí es ella y cuando vimos que salió en bici esa no va a volver en una hora ya mínimo en cuatro ¿y valió la pena entonces esperar? sí la verdad que sí valió la pena y si ella para mí es una de mis principales inspiraciones no solamente como como remera o sea como deportista sino también como profesional ella se retiró después de ganar los juegos en Río se retiró pero profesionalmente también es un ejemplo pero pudo llevar lo que es el alto rendimiento y la carrera profesional ella incluso llegó a ser representante del comité olímpico australiano en el comité olímpico internacional entonces siguió su carrera deportiva de otra forma más en gestión sí ella es abogada sí y así mismo como ella te inspiró Ale vos pensás inspirar también y la verdad que yo diría que sí pero generalmente yo trato siempre de dar ese como decir tipo por el lado de que cada uno tiene que ser su propio su propio ídolo tipo no no ser comparado con alguien tipo yo prefiero ser Al Alonso y no ser Kim Crone ¿entendés? sí claro formar mi propio camino pero como Kim Crone te te inspiró también claro siempre para dar ese primer empujoncito si necesitas a alguien pero si quisiera de poder inspirar a las demás personas y más que nada a seguir sus sueños claro importante sí bueno muchas gracias Ale por tu tiempo y mucha fuerza también para estos momentos y a darle duro con el entrenamiento también sí así mismo muchísimas gracias a vos y que por el espacio gracias a vos por hacernos hacer este espacio muchísimas gracias gracias Ale y a darle duro sí nos vemos dale nos vemos chau 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 una vez más gracias gracias por quedarte del otro lado y escuchar el copcast te invitamos a que dejes tu comentario y tus reacciones y nos digas a qué deportista quieres que entrevistemos seguinos en nuestras redes sociales arroba coparaguay en twitter e instagram comité olímpico paraguayo en facebook y nuestra página web cop.org.py esto fue el copcast un podcast del comité olímpico paraguayo y y y y y y y